Muy bien mis amigos, hoy tengo una pregunta para ti ¿Qué piensas que es más pesado? ¿Un teléfono limpio o un teléfono full charge? Tengo una carta aquí para que puedas responder ahora, ¿qué piensas? No he investigado nada, así que no sé la respuesta, pero lo que voy a hacer es obtener una power 1 que es de 20.000 mA Voy a la pesadilla cuando esté abierto y voy a charlar y luego la pesadilla de nuevo Así que veremos si hay algún cambio en la pesadilla Voy a usar una escala de cocina para que los resultados no sean muy precisos Pero... no sé, ¿qué piensas? Después del experimento voy a buscar en internet y voy a intentar explicar lo que pasó Ok, la escala está en 0 gramos, colocamos la batería ahí y dice 383 gramos Vamos a charlarlo y veamos el resultado La batería está llena ahora Empezamos la escala Ok 1 gramos 2 gramos ¿Qué son los resultados del experimento? El cambio en el peso no existe o es muy pequeño La conclusión es que el peso de la batería no aumenta en una escala grande Eso por supuesto porque no tenemos un gran aumento en el peso Y hay un aumento en el peso de 1 o 2 gramos Y esto quizás es porque la escala no es suficiente suficiente Vamos a hacer algunas investigaciones y vamos a ver qué podemos concluir después de hacer algunas investigaciones Así que, ¿cuál ha aumentado el peso de la batería cuando se encarga? La respuesta corta es no Pero la respuesta corta es sí Pero si usamos la fórmula equivalente de la energía de la energía que dice que la energía es la energía de la velocidad de la luz Vemos que hay un aumento muy pequeño de la masa en la batería Pero este aumento es tan pequeño que no es posible medir con cualquier escala en la pared Incluso una partícula de la luz que va a la batería es más gruesa que este aumento de la masa que viene de la energía que tiene en la batería ahora Por hecho, lo que estamos haciendo cuando corregamos la batería Se viva laulena la estaría de transformar a la energía que esta más gruesa Espero que hayas aprendido algo, no olvides suscribirte al canal, gracias por ver y nos vemos en el próximo video